Argentina y Grecia, del 2001 al 2011, el debate sobre modelos. Indisimulando su alineamiento global, la locución y los zócalos del canal TN parecían la voz del establishment económico internacional. Grecia sigue atravesando momentos económicos muy críticos, otra vez necesita un salvataje. El tema es el de siempre, salvar a Grecia. ¿Cómo hacen para salvar a Grecia que está al borde de la bancarrota total? En el más elemental de los sentidos es la devaluación, por ejemplo. Una devaluación a lo mejor ayudaría a que el ajuste de los griegos, que se va a tener que hacer de todas maneras, no fuera tan severo. Atención, y se advierte ya lo que puede pasar con la economía mundial. No se pueden postergar decisiones claves, lo entiende la Unión Europea, pero sin embargo no termina de acordar política y técnicamente el tema Grecia. Ajustes, recortes y achicamientos son términos que invariablemente retrotraen a la Argentina del 2001 gobernada por el radicalismo. En realidad, a la historia económica argentina que parte con el plan de la dictadura. El proceso de ajuste no ha sido fácil. La decisión de este recorte del gasto público. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. La reducción del gasto es ineludible. El gobierno no darle trabajo a la gente, bajarle el sueldo a los jubilados. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. Tengan gestos de austeridad, ¿no? Es decir, lo que usted quiere es que achiquen el gasto. Por supuesto. El ajuste de los griegos, que se va a tener que hacer de todas maneras, no se pueden postergar decisiones claves. Ayer en 678, Su Majestad, el Archivo, ofrecía tres reliquias que concatenadas aportan claridad al actual debate de modelos. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. José Mercado compra todo importado. Debe a colores síndrome de Miami. Alcóndras persas, muñequitas de goma. Olor a Francia y los digitales. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquería. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. El sufrimiento y el dolor que quieren aplicarle al pueblo griego, las políticas tradicionales y las potencias de Europa, en este caso Alemania y Francia, se reunieron el fin de semana para presentar un plan que teóricamente es de salvataje, para salvar al pueblo. Bueno, dar 12.000 millones de euros y no se pusieron de acuerdo. Porque no se ponen de acuerdo es el nivel del ajuste que le quieren exigir a Grecia. Cuánto más tienen que echar personal, cuánto más tienen que bajar el gasto público, cuánto más tienen que privatizar. Es una situación de ahogo. Lo de Grecia es una salvajada. O sea, en Grecia les están pidiendo que vendan todo prácticamente. Les están exigiendo que vendan las islas. No hay que achiquen el Estado, que echen a la gente. Lo que nos pasó a nosotros. Sí, sí, o sea, en Grecia están repitiendo exactamente la fórmula, quizás un poco más extrema todavía. Es increíble leer las noticias sobre Grecia. Uno encuentra una identificación absoluta con lo que pasaba acá previo al 20 de diciembre del 2001. Es increíble, pero posta, llama la atención. Desde lo que le pide el FMI al gobierno, desde lo que quiere hacer el gobierno y desde cómo reacciona la gente. Digamos, todo es absolutamente similar a lo que pasaba aquí en la Argentina. Es tremendo. María Inés Capri, es titular de la Asociación de Argentinos que Viven en Grecia. ¿Se menciona, María Inés, la crisis del 2001 en la Argentina? Se comentaba en las redes, en la televisión, en el taxi, en todas partes, y vamos a terminar siendo como Argentina. Y vamos a terminar como Argentina. Y mucha gente pregunta hoy en día a los argentinos, ¿ustedes cómo hicieron para salir de la crisis? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que en la Argentina sigue disminuyendo la importación, pero aumenta el trabajo. En Google Earth se puede ver el todo o adentrarse en lo pequeño. Transpolado, podemos dedicar horas y portadas a las recurrentes denuncias de la funcional Aclarín Coalición Cívica, o debatir sobre las políticas que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Yo me acordaba, porque también lo vi a Correa, de las entrevistas con los presidentes, cuando Lula dice dos cosas fabulosas, porque le explica con la simplicidad que solo él puede hacerlo. Él dice, el Estado, fundamentalmente, sirve para los pobres. Los ricos, en última instancia, pueden vivir con el mercado y sin el Estado. Yo te confieso que yo, 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 gobierno un país con espíritu de madre, o sea, nosotros tenemos que cuidar de las personas más pobres. El rico no necesita del Estado. Y en esta cuestión me parece que es lo fundamental. El Estado argentino jugó, en los años anteriores, un papel contracíclico que realmente es un ejemplo. Cuando se estudia la economía en los países centrales, se estudia la actitud argentina en el momento de la crisis. Otros países de América Latina siguieron caminos parecidos, pero Argentina encabezó la idea de que lo que no teníamos que perder era el trabajo, lo que no teníamos que perder era la producción, y el Estado jugó un rol enorme, con todos sus recursos, para que esto ocurra así. Como cierre, tras la insustentabilidad del hijo de Alfonsín, apreciemos cómo Mariano Grondona le pregunta a González Fraga como si directamente él fuera el candidato. Los términos de intercambio, o esta situación internacional, pueden modificarse. Y vamos a hacer lo necesario para estar preparados, por si esos cambios se producen. Ahora, una pregunta que yo le haría a Javier, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con la idea de que la meta de reducir drásticamente la pobreza en Argentina es una meta que trasciende las ideologías, la izquierda, la derecha y todo. ¿Cómo pensás que lo podés hacer? ¿Cómo pensás que lo podés hacer? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.